El Estado es parte de la pretensión del Gobierno Municipal de contribuir como parte del Estado a destruir a nuestra organización, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, 28 de octubre, como el instrumento de lucha que hasta ahora ha sido IGS. Para darle entonces curso a la conferencia, le vamos a... Mi nombre es Ismael Serrano Flores, soy comerciante, era comerciante de la Vía Chica. Nosotros nos acudimos a la forma de salirnos porque por los altos cobros que nos daba la Presidenta Alejandra Luna Salazar, conformada con su mesa directiva. Nos cobraban multas de mil pesos por tener una base enfrente de nuestro puesto para la sombrilla. Nos sacaban de la Vía Chica, si no hacíamos caso, a sus órdenes de ellos. Nos cobraban multas de mil pesos por no barrer bien el lugar. Querían que el lugar lo trapeáramos casi casi. Nos negaban el agua, que era un previo que nos daban para trabajar. En determinado tiempo nos las negaron. También lo mismo nos ponían la araña en las camionetas y nos pasábamos de la línea del lugar. Soy una de la base afectada que me sacó hasta tres veces de la herradura chica y me ponía seguridad para no entrar a vender. Me sacaba con mercancía, mercancías que yo perdí y nunca podía volver a recuperar. Eso sería todo. En el mes de marzo, por todo este tipo de denuncias que los compañeros presenten, los compañeros acudieron a la Administración a señalar este tema para que pudieran ser atendidos y sobre todo pudieran poner un alto a la mesa de esta Alejandra Luna Salazar junto con los demás, que la conforman para que terminaran con las vejaciones que les hacían a los compañeros. Sin cambio, la gente de la Administración no les hizo caso. Les decía en todo momento que al ser una situación de un área privada, que ellos no podían intervenir. Y bueno, los compañeros en el día 12 de marzo del año que vamos corriendo, se vieron la necesidad de salirse para ejercer su derecho al trabajo. Se sale un grupo de 14 compañeros al inicio.